dígale a Satanás Satanás tú allá tú allá y yo acá un nivel diferente aló tú tienes que entrar a un nivel hoy aló tú tienes que volverte campeón hoy tienes que cambiar la mentalidad tienes que dejar ese espíritu de abandono personal hay hermanos hay hispanos que no tienen visión ni para ir a conseguir trabajo mano se van esmueletados a pedir trabajo barrendero aló se van con todavía con las lagañas y no sé se van con el peinado talco tal como te levantaste qué bonito ver un hispano bien presentado qué bonito cuando la mujer se arregla se arregla bonito ¿sabe qué? porque eso es muestra de sanidad mental de sanidad interior aló por eso que muchas esposas dicen yo no quiero que mi abuelo que mi esposa se vuelva a pentecostar porque se vuelve vieja ella es mueletada y es muy fea y es verdad hermano a veces nos descuidamos por eso que hay muchos divorcios en la iglesia y por la noche el marido las va a tocar y dice si quizá maloja lama ese es el evangelio carichupado el evangelio naco dígame tengo que renovar cuando ese marido la toque vaya con todos los hierros diga que fluya la unción papito y ese lo vas a tener en la iglesia aló ya me tienen miedo las hermanas ya están diciendo como me veo ay tú tienes que vender tu imagen hermano tú tienes que levantar tu autoestima aló tú tienes que motivarte tú mismo para que motives a tu esposo tú tienes que ser un motivador de la vida los grandes hombres conquistadores son motivadores que no se rajan que pueden estar comiendo tierra pero erutan pavo hermano aleluya viejo amigo pasividad yo no estoy yo estoy reculizando los problemas de la raza el espíritu ese malo naco feo porque diga ahora soy un creyente yo voy a decir fresa diga un creyente de alto nivel un conquistador hermano es que nosotros no nacimos en la edad de pedro picapiedra hermano tú te puedes imaginar este mensaje yo predicándolo a pedro picapiedra y a pablo mármol dios me puso a mi en el año 2006 estoy en la iglesia del siglo XXI en la potencia más desarrollada del mundo aló no le estoy hablando evangélicos de pedro picapiedra le estoy hablando a una generación que ya fue al espacio que fue a la luna que fue a marte aló no le estoy hablando a una generación atrasada sino a una iglesia que tiene que ser competitiva con el mundo a una iglesia que se tiene que levantar tiene que conquistar aleluya tiene que producir celo a los judíos va la bomba va la bomba va la bomba va la bomba esta va a explotar piruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriruriririqu se las va a tirar ahora va a explotar dijo Pablo porque ustedes van a porbucir a celos los judíos ¿usted sabe que son los judíos? tienen plata tienen de todo viven en Birbel Hill ¿dónde viven los hispanos? diga no te junte con esa chumba estoy hablando fuerte porque tú tienes que empezar a odiar tu condición para poder cambiar ¿por qué los judíos no entran a las iglesias pentecostales? ¿qué va a hacer un judío a una iglesia pentecostal? ¿qué va a venir a hacer un judío a una iglesia pentecostal? ¿todos lo han tenido? ahora dice Pablo que nosotros lo vamos a producir a celos ¿cuál celo? ¿sabe cuándo es que se en el mercado cuándo es que un producto produce celos? cuando es bueno entonces Verizon saca el último celular entonces los de singular dicen wow Verizon sacó un celular que uno puede hablar a esta con los difuntos con la suegra con todo el mundo ahí ¿sí o no? entonces los de singular dicen no, no, no podemos quedar atrás tienen celo diga celo es competitividad celo en el cristiano es envidia búscame un brujo para que quiebre es bueno tener celo cuando yo voy a un predicador que tiene buena palabra yo digo uy, como quisiera yo tener lo mismo aleluya le voy a tocar el manto a un judío dice la palabra que 10 hombres le tocarán el manto a un judío y le dirán enséñame pero es que hermano nosotros aleluya tenemos que hacer que los judíos que todos nos toquen el manto hermano que digan nosotros queremos tener la prosperidad que tú tienes la revelación que tú tienes la riqueza que tú tienes el conocimiento que tú tienes ya aquí termino diga guerra espiritual un nivel mayor para que yo te tire este mensaje para que me coja rabia yo sé que ya tengo enemigos ahí aló tengo unos cuantos hispanos y yo no sé si me van a matar cuando salga aló diga guerra espiritual un nivel mayor tú tienes que sacar de tu mente lo viejo porque eso es lo que no te está dejando renovar Dios te va a dar una mente nueva hoy muchos empresarios van a salir acá muchos hombres de negocios van a salir acá muchas mujeres van a salir acá conquistadoras con una unción nueva pero decía amén muchos hermanos que no se reían se van a reír muchas mujeres que estuvieron tristes van a ser consoladas hoy porque a los a los abatidos de Sion a todos los que tienen espíritu acongojado se les va a hablar de prosperidad de conquista de bendición se les van a abrir la puerta a los presos a los que están atados se les van a soltar las cadenas hoy dile al que está al lado prepárate vota todo lo viejo hoy porque viene una unción nueva hermano yo no necesito plata para prosperar yo lo que necesito es una mente nueva escúcheme cuánto me están escuchando ustedes están todos ustedes emigraron para Estados Unidos porque les gusta el billete no me van a decir no hermano por la gracia de Dios yo soy desinteresado mentiroso porque si te bajan un dólar vas a decirle a patrón oye y tú por qué me bajaste un dólar a cuánto les gusta el dinero a cuánto les gusta ir a los shopping a comprar cuánto les gastaron en tangibles especiales dinero eso no levanta la mano no diga si me gusta eso no es pecado aló aló ayer un hermano en fin me llevó a una tienda a mí me gustan los shopping aló porque yo era muy pobre cuando estaba chiquito los pobres me decían pobrecito Raúl que cuando yo iba a un shopping wow 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 a usted no le gusta comprar a usted le gustan los carros a usted le gustan los relojes a mí me gustan los roles los diamantes cuántos quieren una esmeralda cuántos quieren que les traiga una esmeralda de Colombia mil dólares nada más lo feo es cuando uno quiere algo y no puede ustedes están en la potencia más grande del mundo si ustedes no hacen dinero aquí se fregaron para dónde los voy a mandar a Colombia a cultivar coca eso va a billete dijo un hermano hermano en Colombia dijo grame estos kilitos y te doy una ofrenda pro templo aló a todos nos gusta el dinero a todos nos gusta vivir bien pero hermano si usted no libera su mente así usted viva en la potencia más grande del mundo va a vivir como un desgraciado hay muchos hispanos que hay que yo los deportaría muchos hispanos aquí hermano uy yo si los deportaría y les haría un favor los mandaría por una finca a coger cafés a recibir aire puro y a trotar porque están tan gorditos aló y no aprove no están aprovechando lo que tiene este país y más bien se están atrasando con lo malo que tiene este país con la chusma aló aló usted no vino acá a ser chusma usted no vino aquí a ser cholo usted no vino aquí a ser vato usted no vino a ser papá de homosexuales ni de prostituta ni de lesbiana usted vino aquí a formar una nueva generación aleluya una generación que va a ir a la NASA a Jaya a Harvard a la luna yo quiero ver un mexicano en la luna comiéndose un taco gol aplausos 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 Gracias por ver el video.